...en el barrio donde yo nací. La idea es mostrar un poco la idiosincrasia de un suburbio en la década del 60. Y son cuentos muy simples en su lenguaje, muy sencillos, mi pretensión es que se entienda como contados por una criatura. No es este el cuento que elegí para la antología, pero sí lo elegí para verlo hoy. Se llama El Compadrito. Seguramente en barrios como este, en los alboros del siglo pasado, se habrán tejido historias de taitas y maleos de sombrero y pañuelos que se batían a puñaladas como los personajes de los cuentos de Borges. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, esos personajes solo existían en las letras de los tangos que sonaban incansablemente en Radio Mundo. Lo más parecido a Un Compadrito que lleguemos a conocer era una versión casi moderna del típico atorrante argentino. Vivía al lado de mi casa y pertenecía a una familia tan numerosa y pintoresca como para llenar varios cuentos. Mi padre, rememorando un tango, los bautizó con el cariñoso sobrenombre de Los Cosos de Ardado. El tercero, cuarto, hizo una familia de diez. Tenía un nombre casi gauchesco, Mateo. Corrían los tiempos más prósperos que yo pueda recordar, aunque los mayores hablaban de un deterioro de la economía con respecto a épocas previas. Sin embargo, él, como un visionario, anunciaba largamente que la decadencia económica era irreversible y que no valía la pena desperdiciar la juventud, persiguiendo un ideal de estabilidad inalcanzable. Basado en tan filosóficos principios, rechazaba cuanto trabajo se le ofrecía y se pasaba la vida lagañando, por siempre bien vestido, afeitado y perfumado, fumando largamente por el barrio para la desesperación de su familia.